Internacional Filipinas, diócesis de la OAG, inicia proceso de beatificación para Niña Ruiz Abad. La diócesis de la OAG en Filipinas está de fiesta, pues el obispo de su localidad ha informado que se ha puesto en marcha una investigación sobre Niña Ruiz Abad con el fin de iniciar su proceso de beatificación. El proceso iniciará de forma oficial el 7 de abril, día de la festividad de la Divina Misericordia, y tendrá lugar en la Catedral de San Guillermo de la OAG. Para ello se realizará una primera sesión junto al Tribunal Diocesano, que ha sido particularmente convocado para la ocasión. Los primeros pasos serán investigar a profundidad su historia, su fama de santidad y las virtudes heroicas con las que contó Niña. El informe se dio a conocer a los fieles mediante una circular que se hizo llegar a todas las iglesias de Ilocos Norte. Niña Ruiz Abad nació el 31 de octubre de 1979 en el Capitol Medical Center de Quezon City. A la edad de 10 años recibió el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, una condición cardíaca que marcó los tres años siguientes de su vida. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Niña irradiaba alegría y una fe profunda. Para ella la vida era un constante diálogo con Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María.